Hey, what happened? Pero bueno, no pasa nada Ya aprovechamos y grabamos varios mitos Porque me hace falta otra persona para grabar otros mitos Otro mito Yo Él Yo Y bueno, él me dijo el otro día Mira, me pasó una cosa y es que Yo estaba, bueno, su jugador estaba fuera del campo Le hice una falta y me pitó penalti Y yo, ¿cómo coño va a ser eso? Y vamos a comprobarlo Vamos a sacar a un jugador Fuera de, que esté fuera de la línea, ¿vale? Y vamos a hacerle una falta A ver si pita falta dentro del área O sea, dentro del campo O qué coño pasa Porque, la verdad No entiendo bien que haya pitado penalti Si estaba fuera del campo Así que bueno Vamos a comprobar ese mito A ver si es verdad lo que dice Amigo, nos está timando Para que hagamos un mito Es verdad, es verdad No me das cabrón que me pegue también Bueno, vamos a comprobarlo Así que vamos a jugar No sé cómo lo haremos Porque es complicado sacar a tu jugador Porque tú tienes que estar controlando Si tuviésemos cuatro personas Pues otros dos estarían por ahí a tomar por culo Estaría el balón cerca Para que puedan darle al cuadrado Y pueda hacerle falta Pero como solo somos dos Pues va a estar un poco complicado Pero bueno Vamos a intentarlo Así que a ver si podemos hacer ¿Qué pasa si hace una falta A un jugador En fuera del campo? Así que Vamos con ello Vamos Bueno, lo que tenemos que hacer es Pegarnos muy a la línea Y aguantar el balón Y con el jugador Salirme del campo Mira, lo vamos a ver ahora mismo Voy a intentarlo Vale Ahí Yo creo que está bien Y ahora No, tío No, para ¿Qué haces? ¿Te he visto fuera? No, estaba fuera todavía Y bueno Estamos aquí Y os voy a explicar Cómo lo vamos a hacer Mirad Mirad A Neymar Lo veis ahí Acercaré la pantalla Porque no sé si se verá muy bien Bueno Tengo que poner a Neymar Muy pegado de la línea Y con Neymar Moverlo Para que se ponga Por fuera del campo Ahí ya está Ahora mismo estaría Fuera del campo Así que Miguel vendría por detrás Por fuera del campo A ver si puede llegar Y ahora Miguel Me tendría que hacer una falta Yo estoy fuera del campo Ahora mismo ¿Vale? Entonces No debería de pitar Ninguna falta Así que Uy, uy, uy Venga, dame falta Bueno Vamos a intentarlo Mucho más veces Hasta que pite falta Porque Si me hace la falta Desde fuera para dentro Porque el balan se va ahí fuera ¿Sabes? Me tiene que hacer de afuera Desde afuera a dentro Mira La p... Ay, tío No sé A ver Vamos a ver la repetición Un momento, ¿vale? Vamos a ver la repetición Porque ha estado un poco Ha estado ahí, ahí A ver Es que Cambia, espérate Mira, ¿veis? Está afuera ¿Sabes? Ahí está, dale, dale Mirad, está fuera del campo Pero no sé Tiene un pie dentro Que no sé si ha pitado esa falta O ha pitado ya Esta Cuando ya Sí que está dentro del campo Vamos a ver Donde pone justo El balón El árbitro En la falta Más interesante Si la pone justo En la línea Es que ha sido fuera Vamos a ver Donde ha pitado la falta El árbitro, ¿vale? A ver Porque sí Porque le ha dado la gana Al juego Poner la falta ahí Cuando la falta Ha sido aquí ¿Ve la falta Onde ha sido? En todo caso sería ahí Vale, y ahora hace la pita la falta Bueno, va a hacer que saca la falta Aquí Por la cara No tiene mucho sentido Bueno, vamos a hacerlo otra vez A ver si Podemos hacerla Que si no Que esta es mucho más fuera del campo ¿Vale? Perfecto, perfecto Mira, mira dónde tenemos el balón Estoy fuera Ya estoy completamente fuera Si Miguel Me hace falta Desde fuera Me la he hecho No pitele la ventaja Cabrón Ha pitado la falta Creo Ha pitado la falta Estaba fuera Vamos a ver la repetición Porque estaba Bale estaba totalmente fuera Mirad dónde estaba Bale Bale estaba fuera Y me ha hecho Es que realmente Está fuera Realmente está fuera Porque cuando Bale Ve que el pie está dentro Pero cuando hace la falta Está fuera del campo ¿Sabéis? Bueno A ver dónde pone la falta El árbitro Porque como lo haga otra vez Donde mismo Como ha pasado con Modri antes O sea, la falta Sake de banda ¿Por qué? Vamos a hacer un tritento Porque como ha salido Sake de banda Pues no ha sido falta Realmente Así que bueno Vamos a intentarlo Otra vez Ahora sí Mira, ahora estoy Completamente fuera Ahora sí Ahora ha salido perfecto Ahora ha salido perfecto Ha tenido que salir perfecto Perfecto Vale, esta ha salido perfecta Hemos estado mirando La repetición más a fondo Os lo pongo más si queréis Pero es que está fuera Está fuera Está completamente fuera Miradlo Está la falta Completamente fuera Vamos a ver Si Imagina que saca la falta Desde fuera Es que sería Un log increíble Pero no creo Porque va a ser Igual que antes Que sale un poquito Más de la banda ¿Vale? Así que no creo Que una falta Se pueda sacar Desde fuera del campo La verdad ¿Veis? No sé por qué Podría hacer la falta Directamente Y ponerla Al ladito Ahí de la banda ¿No? Pero bueno Pone la falta Un poquillo más alejado De la línea de banda Así que nada gente Hasta aquí el mito de hoy El mito de hoy Joder que me trago Tío Estás nervioso Bueno Gracias por ayudarme Otra vez De nada bro Sin ti no habría mito No habría Saco aquí la idea de la cabeza Bueno Alguna que otra Se me ha dado Pero no toda Yo soy el rey Bueno gente Muchísimas gracias Por estar aquí un día más Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós Adiós